Música Estamos ya cansados de aguantar la misma historia El abandono del barrio y de todas sus medidas Medidas que brillan por su ausencia Medidas que faltan para erradicar la puta delincuencia Volvemos al estado caótico, desesperado Donde andar por el barrio ya no es nada seguro Violencia en las calles que aumentan por la ausencia Cuando se tiñe de oscuro, el peligro nos sentencia Ahora estar atentos a esas consecuencias De ese vandalismo que actúan con frecuencia Estos amobiliarios por falta de presencia policial Y a los políticos les da igual, malvita exclusión social Esto es personal, nos tratan como perros y nos ponen el gozal Esto no interesa en el medio nacional Por eso nadie da un duro por un barrio marginal Señor Espadas, ¿tienes dudas? Torre Blanca es de Sevilla Así que cuida tu ciudad como cuida tu familia Porque las ovejas negras atacan cuando la descuidan Basta ya de promesas incumplidas Evadiendo la seguridad, familia busca vida Luchamos día a día, merecemos más medidas Por eso pagamos impuestos aún viviendo cuesta arriba Hacemos sacrificios para que luego no nos tengan cuenta Volviendo al inicio, sabiendo que en realidad existen los indicios La pobreza hace estrago y vivir es un suplicio Esto es un aviso, no se trata de refuerzo Se trata de ponerse serio con formalidad Conseguir protección verando por seguridad Con policía de barrio ejerciendo autoridad Seguiremos luchando hasta que escuchen Los sucesos del barrio por personas que sufren Robo, intimidación, acoso, discriminación Asaltos a negocios y también manipulación Salvemos a la calle a manifestarlo Exigimos respeto por derechos humanos Torre Blanca está unida en el punto de partida Esperemos ver la luz antes que la ruina Entonces bien, ¿qué mierda es esa de la mala fama del barrio, señor Torresano? Cuando llevamos toda la vida marginados por políticos, asociaciones y demás funcionarios La mala fama no se crea por denunciar Se crea cuando existen problemas sin solucionar No entiendo por qué deberíamos de callar ¿Acaso tenéis algo que debáis ocultar? Malditos aduladores ¿Cuánto tiempo dura el periodo de negociaciones? Mientras tanto los bancos siguen reicertando Y el proyecto de realojo se os fue de las manos Provocando los conflictos en los barrios Y aún así sois conscientes de todos esos daños Daños que pagamos con los bienes más preciados Incluso poniendo en peligro la integridad del ser humano Adela, póngase a trabajar Y deja de experimentar Porque no somos ratas que debamos analizar Somos personas con necesidad de encontrar la paz Espero que nos tomen en serio para cambiar Antes del 30 de junio no lo vayas a olvidar ¿Qué pruebas necesitas que debamos aportar? Para que esta mierda de una vez pueda funcionar De la tensión que vimos ayer en el barrio de Torre Blanca de Sevilla La inseguridad que reina en el barrio de Torre Blanca Una oleada de robos es la que está sufriendo El barrio sevillano de Torre Blanca Llevamos muchos años con los mismos problemas Las calles son testigos y el fuego ya nos quema Si seguimos jugando y soportando las palacias Entonces nos escucharán cuando ocurra una desgracia Seguiremos luchando hasta que escuchen Los sucesos del barrio por personas que sufren Robo, intimidación, acoso, discriminación Asaltos a negocios y también manipulación Salvemos a la calle, vamos a manifestarnos Exigimos respeto por derechos humanos Torre Blanca está unida en el punto de partida Esperemos ver la luz antes que la ruina ¡Gracias!